¡Suscríbete! Yo ya tengo un papá. ¿Quién está en nuestra habitación? Yo sé cómo lo vamos a llevar. Pues currando, ya está. Yo echo mucho de menos a los niños. Y ellos a ti también. Yo en dos semanas tengo un permiso. Son dos días, pero si queréis aprovechar para hacer algo... ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Yo? No, me estás siguiendo tú. Muy bien. ¿Vosotros qué? ¿Qué pasa? Tía, se le va la olla. Mi hermano está como una cabra. Está con los niños, que los niños son do al rato. ¡Déjate! ¡Ostras, esos son mis hijos! ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos? Yo lo mejor que podía hacer era pasaros la pasta y ya está. Ese es un padre de mierda. Ya lo sé, pero es lo mejor que yo puedo ser. Ese chaval está loco porque queda contigo. Le gusta desde que era el chaval río. Bueno... Un momento, has dicho primera cita. Pero vamos a ver, ¿a qué hemos venido? No llegó el examen, eh. Bueno, si quieres te ayudo cuando dejemos a estos dormidos. Me da igual, es que me da igual. De verdad, lo único que quiero es que los niños estén bien. No. 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 No.